Discutir en pareja, cómo expresar, y el tema está en que primero tratar de evitar la crítica, el juicio, no sé, quieres pedirle a tu pareja que, por ejemplo, esté más cerca a ti, que esté más conectada a ti, en lugar de decirle estoy harto de que nunca me escuchas y que nunca me muestras de afecto, nunca me reconoces, estás criticando, hablar desde el yo, decir, oye, a mí me duele sentirte tan lejos, a mí me encantaría que me escuches más, que seas más afectiva conmigo, es en lugar de criticar, expresar lo que necesitas, porque cuando caes en la crítica destructiva, esa relación sufre mucho, muchísimo, entonces, pues es súper importante expresar las necesidades que uno tiene, pero sin hacerlo desde una crítica, ¿ok? Ese sería mi consejo súper importante.